Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal en YouTube. Recuerde, si usted no está suscrito, simplemente dele click a la campanita y de esta manera le va a llegar contenido exclusivo de América en la red. Hoy vamos a hablar de la final de la Superliga partido de vuelta. Se jugó en la cancha del Estadio Olímpico Pascual Guerrero con victoria para el equipo Tiburón, para el Junior de Barranquilla, dos goles por cero frente a la América de Cali. Todo esto lo vamos a hacer a nombre de OneFootball. Recuerde que OneFootball es una de las aplicaciones más descargadas en el mundo. Futbolero que se respete debe tener en su dispositivo móvil OneFootball. Ahora, en la situación mundial donde el hincha no puede ir a los estadios, pues debe estar informado con OneFootball. Si usted está en la oficina, pero América genera una noticia, le va a llegar la notificación. Si usted prefiere el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester, el Liverpool. El equipo que usted escoja y los equipos que usted escoja van a ser notificados gracias a la aplicación OneFootball. Señores, campeón y bicampeón de la Superliga, el equipo Atlético Junior superó esta noche la América en el Pascual Guerrero, dos goles por cero. Hay varias cosas que decir en realidad en torno a este partido, a este juego que se disputó esta noche en la cancha de San Fernando. Lo primero es que América ha desconocido. Hay una brecha grande entre la América de Barranquilla y la América de hoy, que enfrentó a este mismo Atlético Junior. Y piensa uno y se pone a pensar por qué la brecha tan grande entre uno y otro, entre un par de días cuando los hombres son los mismos y no encuentra uno respuesta. La verdad es que hoy fue tu actitud, personalidad y mucho más en la cancha del Pascual por parte de América. Un primer tiempo para mí, para el olvido. Un primer tiempo en los que, fácilmente puedo decir, se bostezó. Porque ni Junior ni América es una realidad. Lo de Junior, el gol y pare de contar. Lo de América, un par de escaramuzas, unos disparos o un par de disparos de media a distancia sin peligrosidad en el arco de Viera. Y así, sin ton ni son, sin pena ni gloria, pasó el primer tiempo. Y decíamos, tiene que cambiar mucho América para la segunda mitad. Y aquí me quiero detener. Aquí le ponderamos a Juan Cruz Real los cambios en Barranquilla y la buena lectura del juego. Y dijimos al pan, pan, al vino, vino y al César, lo que es del César. Pues Juan Cruz Real, hoy, al DT de América le digo al pan, pan, al vino, vino y al César, lo que es del César. Y hoy, yo no vi la mano del DT. Hoy, vi más de lo mismo de Barranquilla. Ahora, profe, señor Juan Cruz Real, la verdad es que no puede ser reiterativo y repetitivo en los cambios. No siempre va a suceder de la misma manera en el fútbol. El fútbol es distinto, es cambiante. Y hoy, se la ganó toda Comensaña. El señor Julio Abelino Comensaña le ganó hoy al señor Juan Cruz Real. La experiencia, la experticia, estuvo por encima de cualquier otra cosa. Hoy, supo neutralizar a la América en el sector de Duan Vergara. Supo cómo neutralizar a Rafael Carrascar. Y los jugadores hoy estuvieron en otro lado. No estuvieron en el juego. Hoy, la joya de la corona no funcionó. Y no vamos a destruir el equipo y no vamos a venir acá tampoco a decir que América ya no sirve y que no va a poder pelear nada. Porque tampoco se trata de eso. Pero sí tenemos que hablar sobre la marcha de lo que pasa. Y hoy, y nos estamos refiriendo única y exclusivamente a este partido, no estuvieron. Incluso queda comprometido en el segundo gol, en la segunda anotación, Luis Alejandro Paz. Que para mí es lo mejor que tiene América de Cali en la zona medular. Pero hay un descuido de relevos en ese sector. Luego del saque de Viera, una lentitud de América en el regreso. Y de cómo pueden evitar el saque largo del portero de Atlético Junior. Hay inocencia en América. Un equipo experimentado, campeón, en la mayor parte de su nómina son hombres que ya dieron la vuelta olímpica en Colombia. Y la ingenuidad para que ninguno vaya a apretar al arquero para que saque largo mientras los defensas se devuelven. Hay una ingenuidad tremenda en América. Y quiero referirme también a otro tema. Adrián Ramos. ¿Cuál es su opinión de Adrián Ramos? ¿Habrá que esperar un poco más, Adrián? ¿Les preocupa el tema, Adrián Ramos? Para quien les habla, me está comenzando a preocupar. Yo sé que Adrián es un gran hombre, de un gran corazón. Eso no está en disputa ni en discusión. Yo sé que Adrián, el hincha de América, debe de quererlo por muchas razones, muchos factores. Por su pasado, por su historia, por lo que le dejó económicamente a la América de Cali. Y por lo atento que siempre ha sido por el club, por el caballero que es. Y sobre todo por el ser humano y el jugador de fútbol respetuoso que siempre ha sido con la camiseta del club escarlata. Pero también es cierto, Adrián, que el nivel hoy por hoy no es el mejor. Y no es estos dos partidos. Es que el tema con Adrián viene desde antes de la pandemia. No han sido solamente estos dos partidos. No sé cuánto más lo vamos a esperar. No sé cuánto más se pueda tener. Para mí es evidente que sí, América tiene que contratar un 9. Y a mí me preocupa el de América en la parte de adelante. Porque América no está marcando. Y si genera, no marca. Y el problema fue que hoy no marcó. En Barranquilla generó. Pero hoy no. Hoy América casi no patea al arco. Y sobre el final del partido sale figura viera. Es porque América tiene dos o tres opciones ya sobre el final del partido. Cuando en el resto del juego había hecho poco por el resultado. Y la que se come Ureña ya sobre el final del partido. Mamita querida. Yo la verdad quedé estupefacto mirando cómo ese balón tenía que ir al fondo de las piolas. Y le pegó con toda pero la humanidad del portero. Y se perdió América la posibilidad de haber empatado el juego. Y por lo menos alargar hasta el punto penal. Para mí, Junior no aplastó a la América. Pero es justo ganador. El fútbol es de quien mete la pelota en el fondo de las piolas. Y es contundente. Hoy Junior fue contundente. Y si alabamos la contundencia de América en Barranquilla. Pues tenemos que decir lo propio de Junior en el Pascual. Hoy América estuvo diezmado. América defensivamente entregó muchas ventajas. Muchas ventajas. Y me preocupa también el nivel de Edder Chaus. En un par de ocasiones muy mal a salir a medir la pelota. Y eso tiende a preocuparlo a uno en el cuadro escarlata. Ya volteamos la página. No pudo América ganar su primer Supercopa. Primera vez que la disputa Superliga. En el rentado profesional colombiano. Se la ganó el Atlético Junior. A mí me preocupa lo que viene. A usted, hinchas de América, debe preocuparle lo que viene. ¿Qué viene la próxima semana? Copa Libertadores ante Internacional. Si América juega ese primer tiempo que jugó hoy con Junior en Brasil, te cuento un cuento. Si América juega los 90 minutos que jugó hoy en Brasil, que Dios nos coja confesados. Tiene que mejorar América. Y mucho. También en actitud. Porque jugadores tiene. América tiene una gran nómina. Y el DT le toca pellizcarse. Los cambios no pueden ser siempre igual. Los juegos no son igual. Las lecturas de los juegos tienen que ser distintas. Diferentes porque a los problemas soluciones. Escucho sus comentarios. Quizá ustedes tienen una opinión distinta. Aquí es respetable. Los voy a leer a todos. Les voy a dar su like. Gracias por suscribirse. Gracias por leernos. Y nos vemos el lunes en América en la Red. Un abrazo.